¡Hey! ¡Pastor! Y bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a un nuevo episodio del nuevo carreras con el Madrid Y hoy comienza la quinta temporada Sí, quinta temporada y no sé si última, ¿vale? Eso se va a quedar ahí en el aire Porque ni siquiera yo lo sé ahora mismo, ¿vale? Igual la sexta, igual está la última No lo sé, ¿vale? De momento vamos a disfrutar de esta quinta temporada Que esa sí la vamos a tener seguro Y ya veremos... ya veremos qué ocurre en un futuro Vamos a ver el equipo, ¿vale? Sabéis que en el último episodio estuvimos con la Copa Confederaciones Que ganamos con la selección española Y bueno, pues en este episodio Vamos a tener el torneo de la temporada Vamos a cerrar la plantilla seguramente En este episodio, porque no hay que hacer muchos cambios Venimos a ganar un triplete, con la Europa League y no la Champions Sí, pero bueno Venimos a ganar también dos tripletes de Champions Un triplete ahora con la Europa League Tenemos un equipo bastante bueno, no hay que hacer muchos cambios La verdad, para seguir ganando Y bueno, pues vamos a verlos ahora En principio, no va a haber ningún cambio en el once titular ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque hay alguno que llega a 30 años Pero ninguno ha bajado aún de media El momento en el que yo vea que alguno ha bajado de media Veis que De Bruyne tiene 30 Alexander no tiene 30 Y creo que De Gea es el otro que tiene 30 Hay rejugadores con 30 años Pero no han bajado aún de media Y tienen muy buena media, ¿no? 88 para el atrague izquierdo Pues creo que es el mejor O estará por ahí Alaba, quizá Después De Bruyne Con 91 Pues tampoco es fácil de mejorar Y De Gea con 92 en la portería Pues tampoco, la verdad Es que son jugadores bastante claves Con muchísima media Y si no han bajado aún ¿Para qué cambiarlos, no? Eso en cuanto al equipo titular En el equipo suplente Sí va a haber cambios Al menos uno Marcos Llorente, ¿vale? Marcos Llorente tiene 26 años Tiene 82 y media Y creo que la pasada temporada No subió ni un solo punto Así que Marcos Llorente está fuera Marcos Llorente está muy fuera, tío Tiene 86 de potencial Pero no sube Si no sube ¿Para qué quiero un jugador aquí que no sube? Que tiene 82 y media Que es algo mejorable Y que además tiene ya 26 años Pues Marcos Llorente va a salir Opciones ¿Vale? Hay... Dos opciones Sí, dos opciones Podríamos decir que hay dos opciones Una es Poner a Ceballos como medio centro defensivo Y que el jugador que juega aquí de Mece Sea López ¿Vale? Jugador de la cantera Tiene 81 de media Y tiene 20 años Es MCO y MC Evidentemente no lo puede poner como medio centro defensivo Y tendría que poner a Ceballos ¿Vale? Esta es una opción Que no me disgusta nada La verdad Ya tenemos a varios jugadores de filial Tenemos a Maldonado Y a Méndez Ya sentados completamente Dentro del equipo suplente No sería ningún problema Poner ahora a López También jugador De la cantera Y la otra opción Como Ceballos Tampoco es que sea aquí un medio centro defensivo Puro Digamos Es más medio centro Pues otra opción Sería traer un medio centro defensivo Para el equipo ¿Quién sería ese medio centro defensivo? Nadie Realmente no hay otra opción Realmente es esa tío Es que realmente la opción que hay es esa Otra opción es hacer un fichaje Pero ¿Nos va a salir rentable fichar a alguien Teniendo ya un jugador como López? Yo creo que no ¿Vale? Yo creo que no Aún así ahora veremos algunos jugadores que he buscado ¿Vale? Para intentar fichar Tenemos aquí un acuerdo para la venta de Axraf 11 millones 400 Se va a ir ¿Vale? Se va a ir Él Y espero que otros tantos ¿No? Hay muchos jugadores ahora mismo transferibles Jugadores que he sacado del filial Que no es que tengan mucho potencial Y que creo que deberían salir Y los iremos viendo ahora Voy a poner a López tío Es que yo creo que López es la opción más clara Es que no... No veo otra opción así... Claro tío Es que no Es que López López y ya está Tenemos otro jugador por aquí del filial Que es Mosquero Que este si es medio centro y medio centro defensivo Pero tiene 70 de media ¿Vale? Tiene 70 de media Como así lo voy a poner por aquí Está a Bustos ¿Vale? Estoy viendo a Bustos Pero Bustos está transferible Bustos no tiene potencial Bustos está fuera ya básicamente Pues bueno la opción es López oficiar a un jugador ¿Qué jugador? No sería un jugador top No sería un jugador con mucha media Sería un Rigen Porque si he buscado muchísimos Muchísimos Rigen ¿Vale? Y los vais a ver aquí a todos No son pocos ¿Vale? No voy a ficharlos a todos evidentemente Pero bueno Simplemente esto es para tenerlos en cuenta Para saber que están por ahí También tenemos aquí a Santo Carvajal Que sabéis que no pudimos ficharlo Ya veremos si lo traemos o no Y por aquí vamos a ir viendo ¿Vale? Este es Central Belga Entiendo que es Riendo Company ¿Vale? Vale, sí, sí, sí Esto era que Que no estaba en la Premier No había ningún Central Belga En la Premier ¿Vale? Y pilla a estos dos de los agentes libres ¿Vale? Uno de los dos debe ser el Rigen de Company Tenemos aquí un lateral izquierdo brasileño ¿Lateral izquierdo brasileño? No tengo ni idea ahora mismo que quién es Filipe Luis Filipe Luis puede ser ¿Eh? Filipe Luis Tenemos por aquí un medio centro italiano Bueno, tenemos muchos jugadores ¿No? Este es Marquisio creo Eh... Godin aquí Medio centro croata Modric quizá Portero de la República Checa Evidentemente es Chec Eh... Central brasileño si no me equivoco es Miranda Este defensa italiano Puede que sea Barzagli Tenemos también por aquí Un central portugués que es Pepe Este otro brasileño Tiago Silva Por aquí tenemos a Iniesta ¿Vale? Medio centro español Y por último los que ya conocéis Que teníamos ya la pasada temporada Que son Ribery Y Robben Vale pues bueno Veis que hay muchísimos jugadores Y realmente medio centro Pues tenemos dos Marquisio e Iniesta Bueno no tres Y Modric Y el Rigen de Luka Modric Podemos esperar ¿Vale? Podemos esperar a ver sus medias Este por ejemplo Rigen de Modric está libre Lo podríamos... Bueno no Iba a decir ¿Lo podríamos traer ya? No, no lo podemos traer ya Porque tenemos el equipo lleno Pero lo podríamos traer dentro de muy poco ¿No? Y sería interesante ¿No? Volver a tener al Rigen de Modric Aquí en el Madrid Porque no la verdad Se le podría traer Y se podría ver ya Su potencial, su media y todo También deciros Los jugadores Los tres Rigen que fichan en el mercado de invierno Ya sé el potencial que tienen ¿Vale? Y os lo voy a comentar ahora Tenemos otra oferta por Hakimi 9.700.000 tío Aquí... Aquí quedan a los jugadores regalados Por lo que veo Y oferta por Pulisic No, Pulisic no... No está en venta Pulisic no está en venta Pero para nada tío Este jugador tiene todavía Un potencial tío Impresionante Además es que ha hecho ya grandes temporadas Tenemos aquí a Agustín Bello Que Agustín Bello tiene muy buen potencial tío Es que mirad lo que me están pagando por él eh Mirad lo que me quieren pagar por Agustín Bello eh Es locura tío Vamos a delegar la negociación Y... No vamos a vender al jugador por menos de 100 millones ¿Vale? No vamos a vender al jugador por menos de 100 millones Y la oferta pues la iniciamos en... 101 millones ¿Vale? En 101 millones la iniciamos 117 como el bicho La iniciamos en 117 y no lo voy a vender por menos de 100 millones a Agustín Bello Eh... Sí, pero estoy tomando un poco a cachondear Tiene 19 años, 80 de media, tiene 90 y... Tiene el potencial máximo ¿Vale? Entre 91 y 94 Este jugador... No... No lo quiero perder ¿Vale? Para nada Y aquí tenemos a Hakimi Que bueno ya hemos llegado a un acuerdo con el Watford Pero bueno vamos a ver si el Milan pues también quiere pagar 12 500 y no vender por menos de 11 400 Que es lo que me quiere pagar el Watford Es así Vale pues eh... Listo Con esto de legar las negociaciones La verdad es que ahorramos... Ahorramos bastante tiempo Y al final funciona mejor tío Funciona mejor porque los equipos si no... Se rayan muchísimo Vale pues eh... Os voy a enseñar la cantidad de jugadores que hay transferibles Y ya pues empezamos la verdad No... No puedo hacer fittajes aún porque tengo el equipo lleno Así que... Poco hay que hacer Aquí todos bloqueados Sí, como veis aquí muchos jugadores cedibles Y lo que decía El potencial de los jugadores estos De... De los Rigen Eh... A ver donde están A... Donde están tío Altamirano lo he puesto cedible ¿Vale? Altamirano lo he puesto cedible porque... Me parece un jugador de muchísima media No me quiero desprender de él pero no tiene sitio en el equipo ¿Vale? Lo mejor es que se vaya cedido La verdad es que no... No hay nada mejor que podamos hacer con él Lo mejor que podemos hacer es cederlo Nos ahorramos su ficha que no es baja Y... Y oye pues sigue teniendo minutos Yacoponi Rigen de Buffon Potencial de... Eh... Creo que es entre 86 y 89 O entre 85 y 89 No se... Por ahí andará Yo normalmente cuando son jugadores así les pongo un potencial de 88 ¿Vale? Ronda... Ronda... 88 de potencial ¿Vale? Quaison Rigen de... Ibrahimovic Tiene el potencial máximo ¿Vale? De 91 a 94 Yo normalmente aquí pongo 92 ¿Vale? Y el Rigen de Alves Tiene 82 tío Tiene el... Demuestra tener un gran potencial ¿Vale? Es el... No es el mínimo El mínimo es por debajo de 80 Pero vaya que este... Me esperaba un poco más la verdad Para ser el Rigen de Daniel Alves Pero bueno es lo que hay Vamos a ir al primer partido ¿Vale? Contra Agneser Con suplentes ¿Vale? Mmm... Voy a jugar partidos en este episodio Quizá Quizá Va a depender de si llegamos a los partidos o no Si llegamos a los partidos vamos a jugar Si no pues... Pues nada Lo dejaremos para el siguiente episodio Ha marcado gol Maldonado Y estamos 1 a 0 Bien Bien... Bastante... Correcto Bastante correcto Está jugando López Como titular Ha salido Bustos ahora Marca Maldonado otro gol Marca de Ligue 3 a 0 Partido fácil Partido fácil Si... Partido bastante fácil Bayer y Manchester empatan entre ellos Y eso nos da la posibilidad de quedar primero No se... Nos da... Nos da bastantes posibilidades Bastante juego eso Me he puesto en el club Casemiro Me he puesto en el club Dybala Y a Marcos Llorente decepciona No estar desde el inicio Se están quejando Estas tonterías tío Esports Te las puedes ahorrar tío Te las puedes ahorrar Que un jugador titular Indiscutible Se queje porque no ha jugado El primer partido de la temporada Manda huevos eh Manda muchos huevos Oferta de cesión por Abeledo Vale Abeledo 83 de media 20 años Abeledo Es perfectamente O puede ser perfectamente El tercer portero Si no lo es No es ningún drama La verdad Es un jugador que tiene muchísimo potencial Eh... Tiene muchísima media ahora mismo Y lo mejor es que se me haya cedido tío Nos ahorramos su ficha Y además eh... Juega partidos tío Porque creo que la pasada temporada apenas jugó De hecho no se si yo voy a jugar algún partido Para que nos vamos a engañar Bueno pues eh... Seguimos a la espera De vender a alguien tío A ver si se va Hakimi En cuanto se vaya Hakimi Rota las negociaciones con Bello Ah... Vale Me parece normal la verdad Hay otro Bello en el equipo Yago Bello creo que es Que ese si... Ese si quiero venderlo Habrá que ver si se lo pongo a vender o no Eh... Paso por aquí no se un camión Que esta pasando aquí tío Si es un maldito... Es un maldito camión Si es un maldito camión Lo que esta pasando por ahí Hay interés por alguien Hay interés por alguien Quiero verlo Por ese nombre puede... Puede que sea croata No, Derksen No, esta pidiendo ofensión Si esta pidiendo ofensión No puede ser croata No puede ser... El reyendo de Madrid Eh... Derksen... Vale, el reyende Rovén El reyende Rovén Eh... No tengo interés en ficharlo No tengo... No tengo interés en ficharlo la verdad Como digo... Interés ahora mismo en un centrocampista O... O el de Iniesta Que no puedo fichar Porque dice que ha llegado al club hace poco O el de... Luka Modric Que esta libre Problema El que ya os he dicho No puedo traer a ningún reyend Si no vendo a nadie Tengo ahora mismo el equipo Esta lleno Eh... Pero completamente Veis que hay 48 jugadores Más 4 52 Que es el máximo No puedo traer a nadie más Si no saco jugadores Así que... A esperar Toca esperar tío Vamos contra el Bayern tío Pues nada No esperaba jugar hoy Pero... Bueno... Pues si hay que jugar Pues se juega Vamos allá Vamos allá Vamos a jugar el partido de pretemporada contra el Bayern de Múnich Y... A ver que tal nos va No... No sé... No esperaba jugar hoy No esperaba jugar hoy Pero vamos a jugar tío El primer partido Vamos a jugar con... Titulares 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 Voy a poner aquí a... A Vallejo Porque esta lesionado ahora Y Vallejo tiene más media Y el resto se puede quedar así un poco Vamos a poner a Ceballos Eh... Vamos a poner también por aquí a Méndez Un jugador muy interesante Que medía 1'90 Eh... Ahí para el centro de campo puede ser interesante de ver Y yo creo que así... Yo creo que así vamos bien la verdad Vamos a jugar en Leyenda tío Porque al final ya me he acostumbrado un poco a jugar en Leyenda tío De modo carrera de Cádiz Y no creo que haya problemas en jugar en... En Leyenda la verdad Me imagino que voy a ganar el partido Bueno... A ver qué pasa A ver qué pasa Pero bueno... Yo creo que sí que no va a haber problemas para ganar Y nada más tío Vamos al partido Vamos a ver si ganamos al Bayern Y... Y... Hay unos cuantos goles tío Y es un partido interesante King Abudal... Abdulah... King Abdulah... Sports City Copa de Liga Asiática Bayern de Múnich Real Madrid Joder partido de día Vale... No parece que haya muchas sombras Y nada tío Vamos a enfrentar al Bayern Ayer... Vais a ver cómo funciona el equipo Cómo están ya los jugadores Que están bastante chetados Y... Oye... Pues a disfrutar aquí de un buen partido Madre mía... Que misil de Kevin De Bruyne para meter el primero Ahí está tío Buen gol la verdad Tío... Se nota muchísimo De jugar con un equipo como el Cádiz A jugar con el Madrid ¿Sabes? Por favor tío... Se nota... Se nota demasiado eh... Uff... Kane... Kane lo ha intentado ahí... Bien... Uff... Harry Kane por favor tío... Que gol... Que misil tío... Otra vez tío... Vamos a ir... Vamos a ir marcando misiles tío... Solo eh... Joder... Pues otro misil más tío... Habla de Casemiro por favor tío... Joder... A ver... Hay que decir que no estoy acostumbrado a jugar con este equipo... Entonces me está costando un poco combinar y tal... Y estoy aprovechando los tiros lejanos tío... Es que aquí todos tiran bien... Es que... Es una locura esto tío... Se ha ido... Alta... No se como se ha ido alta tío... Si... Si la ha dejado perfecta Casemiro para que De Bruyne la marcase... A ver... ¿Por qué? No se le ha tocado un poco el otro... Me imagino que habrá sido por eso... Pero vaya... Estaba perfecta tío... Joder... Os juro que no he tocado nada eh... Os juro que no he tocado nada tío... Golazo de Casemiro... Joder tío... Es que lo he visto tío... He visto lo hueco y he dicho... Pues vamos a tirar... Y ahora ha entrado ahí por bajo tío... Increíble tío... Cuatro a cero... Con cuatro tiros lejanos... Bueno para De Gea... En la primera llegada del Bayern... Último jugador de la primera parte... Sí... Sí... Último jugador de la primera parte... Primer tío del Bayern... Ahí está... Perfecto... Pues nada... Cerramos la primera parte con un 4-0... Bueno... Un 0-4... Muy contundente tío... Pero es que... De verdad... Que es que no he tocado nada tío... Que es que... Tengo un equipo en el que todos tiran bien desde lejos... Lo voy a enseñar... Por si alguno se lo cree... Y es que no he tocado nada tío... No he tocado absolutamente nada... Va muy en serio... Es que no sé... No sé tío... Son jugadores que he tirado muy bien todos de lejos... Y... Oye... Pues hemos metido cuatro goles con ellos... Vamos a buscar más... ¡Uf! ¡Uf! No ha llegado por nada... Sin si la jugada era buenísima eh... ¡Uf! Jugada en el dual ahí de Kane... Que... No ha acabado mal eh... Faltaba a él... Faltaba a él... En serio... Solo faltaba a él tío... No ha sido un tiro lejano... Pero ha sido un tiro ahí... A reventarla... Cruzándola... Y es un gol de Asensio tío... Es un gol de Asensio... Cómo no tío... Ahí ya... Aprovechando los espacios... Que dejaba atrás la defensa... Y... Como digo... Reventándola y cruzándola al otro palo... Asensio... Hace el quinto... ¡Uf! Se fue... Se fue el... Kane... Acaba el partido... Con un 0-5... Bastante... Bastante... Contundente... Y esta es una de las razones... Por las que no juego partidos tío... Y acabo de meter al 5 al Bayern... Como si nada... Y no... No es que me haya costado mucho... Esta... Es una de las principales razones... Por las que no juego partidos... Porque... Es que soy muy superior a la máquina tío... Que sí... Que el Bayern iba con muchos suplentes... Y todo lo que queráis... Pero vaya que... Igual que este Bayern... Son más o menos todos los equipos de la liga... Por ejemplo... Y en Champions... Pues un Bayern... Con más jugadores importantes... Pues sería un poco más complicado... Pero... Le he metido 5... Igual a un Bayern con todo... Pues le meto 1... Le meto 2... Pero no voy a ganar... Es así... En fin... Es lo que hay... Vosotros queréis que juegue... Y yo... Pues bueno... Pues un partido... Al principio de temporada... O más... O más... Y eso lo vamos a dejar ahí en el aire vendido... Hakimi... 9 millones y medio... Vale... Vale... Bueno... 11.400... 9 millones y medio... Es lo que nos dan... Para fichajes... Bien... Bien... Porque esto lo que hace es liberarnos un hueco... Un hueco que va a ser... Usado para fichar a... A Don Luka Modric... Sí... Bueno... Luka Modric... Eh... ¿Cómo se llama? Eh... Patrick Roach... Patrick Roach... Vamos a ir... A por él... A por Patrick Roach... Villen de Luka Modric... A ver... No sé la media que tiene... Pero tiene que ser este... No hay otro... Es que no había otro... Este... Por ejemplo... En el caso de Kompany... He metido 2 jugadores... Ahí en el centro de traspaso... Porque no sé cuál es... Pero aquí con Modric... Está muy claro... Es el único que hay... O es este... O no hay Villen de Modric... Y... Me decanto más por la primera... Me decanto más porque es este... Vale... ¿Quiere cláusula? No, no le vamos a poner cláusula... No te vamos a poner cláusula... No me interesan las cláusulas... Y menos con un jugador... Que creo que puede ser importante... Adiós... Ya nos metemos aquí en terrenos... Terrenos peligrosos... Terrenos muy peligrosos... ¿Cuánto puede cobrar este jugador? Le voy a poner 20.000... Mira, le voy a poner 20.000... Porque lo habéis sobrado... De hecho, le voy a poner 25.000... Es que no sé cuánto cobraste... ¿Cuánto tiene que cobrar este jugador? ¿Vale? Le vamos a poner 25.000... ¿Seguramente le he pagado de más? Sí, seguramente... ¿Me hace falta el dinero para algo? No... Así que... Está... Está bien asegurar... Porque... Puede ser que me quede corto... Y que al final... Pues no lo finge, ¿no? Y mejor esto... Mejor pagarle un poco más... Que quedarnos cortos... Y... Y que se raye... 72 de media... 18 años... Es el Riyan de Modric... ¿Vale? Un Riyan no te sale con tanta media... A no ser que sea... De un jugador importante... Como es el caso... Y bueno, pues lo tenemos aquí... Riyan de Luka Modric... 72 de media... Hombre, si comparamos con López... Pues López tiene bastante más... López tiene bastante, bastante más... Entonces... Este Riyan de Modric... No se podría llegar a considerar como... Como opción... Para ser suplente... Es que yo creo que no hay opción para ser suplente, tío... Va a ser López y ya está... Jugador de la cantera... Que no nos cuesta nada fichar... Y que tiene potencial máximo... Es que no se le puede pedir más... Es que no se le puede pedir más a este jugador... A Beledo Cedido... Recuperado Varane, ¿vale? Y Sergio Díaz... Que también se va a ir... Sergio Díaz que también se va a ir... Me dice ahí... Hasta 10.400.000... Vale, vamos a delegar una denunciación... Vamos a empezar en 10.500... Y vamos a venderlos como mínimo... Por un millón menos... 9.500... Vale, porque... Voy a salir un momento... 9.300 es lo que paga... Vale, si yo creo que 9.500... 9.500 está bien... Vale... Pues eso... 9.500... 10.500 empieza la negociación... Y vamos a intentar sacar a Sergio Díaz del equipo... Después Sergio Díaz rechazará, ¿no? Como ha hecho ya mil veces... Pero bueno, nosotros lo intentamos sacar... Eh... ¿Cuánto tiempo lleva de grabación? No tengo ni idea... Porque... Se me ha cortado la señal, ¿vale? En un momento del vídeo... Entonces vamos a jugar este partido... Y si queda el vídeo un poco largo... Pues queda un poco largo, ¿vale? Pero bueno... Eh... Con este vídeo... Con el siguiente... Pretendo cerrar el mercado... ¿Vale? Pretendo cerrar el mercado en dos episodios... Igual no lo cerramos porque hay partidos... Pero... La idea es esa... El Depor es nuestro rival de la Supercopa... Porque nosotros ganamos la Liga y ganamos la Copa... Y el Depor fue semifinalista... Fue finalista... Y después tenemos aquí... La Supercopa de Europa... Contra el Manchester City... ¡Y nos toca afuera! ¡Qué maravilla! Claro, sí, joder... Sí, 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 sí... A ver, a ver... Nada, nada, nada... Me he rayado... Que no... Tengo que jugar fuera... Soy el que ha ganado la Europa League... Vale, vale, ya está... Ya está... Nada... Sin problemas, ¿vale? Sin problemas... Vamos contra el Manchester United... ¿Vale? Estamos ya clasificados para la siguiente ronda... Pero bueno... Vamos a cerrar el episodio de hoy... Con este partido... Con el equipo suplente... Con López... Debutando... Eh... Vamos a... También ver a... A varios jugadores... Antes no he hecho cambios, ¿vale? Antes no he hecho cambios... Por la simple razón... De que... Ahora íbamos a jugar un partido... Con el equipo suplente... Pero ahora sí voy a sacar... A algunos jugadores, ¿vale? Vamos a ver... Otros jugadores por aquí, ¿no? Eh... Por ejemplo... Aquí tenemos que ver... Que no me interesa mucho... Y vamos a poner a Riyan de Ibra... Cuayzón... Eh... Tenemos por aquí también... Al Tamirano... Riyan de Luka Modric... Eh... Patrick... Eh... Rog... Cardoso Higuera... Que han sido jugadores importantes... Y tenemos también por aquí a Iacoponi... Que es... El Riyan de Gianluigi Buffon... No creo que ponga... No creo que haga un cambio de portero, ¿vale? Pero bueno... Por ahí está... Y nada... Vamos al partido... Vamos a poner leyenda otra vez, tío... Es que... Se le hemos metido 5 al Bayern en leyenda... No sé qué... No sé qué más queréis... Vamos allá, tío... Vamos a... Contra el Manchester United... Vamos a disfrutar de nuevo de Maldonado... De Méndez... Eh... De López... Que lo vamos a estrenar hoy... También... Otros jugadores que vamos a sacar desde el banquillo... El Riyan de Modric... Va a estar interesante... Vale... Uff... Maldonado ya haciendo juegos de habilidad incluso, tío... Madre mía... Jugador importante, sin duda... Mirad la aceleración que tiene, tío... Mirad... Mirad cómo corre... Que estoy andando, eh... Que estoy... Que no le estoy dando a correr, tío... Mirad cómo va... Madre mía, por favor... Esto va a ser una bestia, eh... Es que Maldonado... Es que... No va a ser una bestia... Maldonado ya es una bestia... King, Fab, Stadium, Real Madrid... Manchester United... Y... Y vamos con las bestias... Con Maldonado... Con el otro... Y se me ha olvidado otra vez... Poner... Poner... Porque vaya... Se ve... Se ve mal, la verdad... Se ve mal... Uff... Madre mía... Qué mal ha tirado Dolber... No, ha tirado ya al medio, tío... Muy mal... Joder... El Junete ha creado en nueve minutos... Más peligro que el Bayern en todo el partido... No sé si habrá salido con más jugadores importantes o qué... Pero... Joder... Nos ha matado ahí a la contra... Es que se ha llevado ahí el rebote, tío... Se ha llevado ahí el rebote... Y me ha marcado al Manchester United, tío... Joder... Pero es que es otro equipo, tío... Es otro equipo completamente diferente... Yo no sé lo que ha jugado antes el Bayern, la verdad... Está apresionándome mucho más... Está defendiendo muchísimo mejor... Y ahora me ha marcado... Porque se ha llevado al rebote... Si no, no ha marcado el gol... Pero... Joder... Cuidado, eh... Acaba la primera parte... Con 0-1... Voy perdiendo... Voy perdiendo contra el Manchester United... Tampoco han tirado nada, eh... Ha llegado una vez, creo... Y han marcado gol... Pero eso es lo que hace siempre la máquina, ¿no? La máquina te llega una vez y te marca gol... Eso es así... Nosotros, pues... Apenas hemos llegado... Tampoco... No puedo decir que sea injusto... Bueno, sí, realmente es injusto... Porque no ha hecho nada de United... Solo defender, tío... Es un equipo mucho más defensivo que el Bayern... Y nos está costando muchísimo más entrar... Además, tengo jugadores de menos calidad que antes... Es evidente, ¿no? Vamos a ver qué se puede hacer en la segunda parte... ¡Oh, no me lo creo, tío! La jugada ahí de López... Que lo ha dejado atrás para Méndez... Y Méndez que le ha dado al palo, tío... López, López... Esa pierna mala no, ¿eh? ¡Dios mío, tío! ¡De verdad! Segunda llegada del Manchester United... Y segundo gol, tío... Es increíble, tío... Antes decía que íbamos sobrados... Y sí, íbamos sobrados... Pero llega el United y también dos goles en dos tiros... Bueno, como cualquier equipo, ¿no? Como cualquier equipo que esté controlado por la máquina... El problema es que nosotros no hemos podido llegar... Porque el United está todo el rato defendiendo, tío... Está todo el rato defendiendo y sale a las contras... Sale a las contras, tío... Y ahora me ha pillado aquí a la contra... Y me ha marcado gol en el segundo tiro... ¡Ojo al contraataque! Altavirano... Y este de aquí abajo no sé quién es... ¡No sé quién es! ¡Es Maldonado! ¡Es Maldonado! Aquí en sí, no, tío... Maldonado tenía que marcar... ¡Coge el balón! ¡Coge el balón! ¡Ahí vamos, tío! ¡Ahí vamos! ¡Joder! Le hemos pillado a la contra ahora del United, tío... Porque han tenido una falta ahí en campo contrario... Y hemos podido, tío... Hemos podido coger la primera contra del partido, tío... Hemos podido aprovechar la velocidad... De Maldonado y Altavirano que acaba de salir... ¡Oh! ¡Maldonado! ¡Altavirano! No me lo puedo creer, tío... La parada que ha hecho el portero... ¿Quién es ese portero, tío? Iba a decir De Gea... No, no puede ser De Gea... ¡Ojo! ¡Otro palo, tío! ¡Ojo! Es fuera de juego, ¿no? Es fuera... Es fuera de juego, tío... Es fuera de juego, tío... Vaya suerte, tío... Otro palo de Méndez... Después el tiro... Ahí que rebota, tío... ¡Vaya pena! ¡Ojo! ¡Modrich! ¡Modrich! ¡Le ha hecho un caño, tío! ¡Le ha hecho un caño! ¡Patrick Roach! ¡Le ha hecho un caño al portero! ¡Y nos da el empate en el tiempo de descuento! ¡Vaya tela, tío! ¡Vaya tela! ¡Menuda locura de partido! ¡Vamos a ver los caños! ¡Oh! ¡Ha sido buenísimo! ¡Ha sido buenísimo! ¡Los cambios, tío! ¡Los cambios han sido la clave! ¡Se acaba el partido con empate a dos! ¡Empate a dos ahí al final, tío! ¡Lo hemos hecho muy bien, tío! ¡Los cambios se han notado, eh! ¡Los cambios se han notado! ¡Hemos podido pillar una contra! La primera de todo el partido En el minuto 83 Minuto 83 Primera contra de todo el partido Y después esto ha sido una locura, tío Primero Tiro al palo Después ha sacado esa mano, tío Impresionante, tío Tiro al palo Es que hemos tirado tres tiros al palo Claro, hemos tirado el de Méndez S de esa jugada Y después hemos tirado otro ¿Y aquí qué? Aquí el palo de Méndez El segundo palo de Méndez Después ahí ¿Lo ha parado con la mano? ¿Lo ha parado con la mano el tiro, tío? A ver, a ver, a ver ¿Ha parado Rashford con la mano el tiro? Ha parecido que lo ha parado con la mano, ¿no? ¡Oh, vaya! ¡Maravilloso! Y Esports No están las manos activadas, evidentemente Pero es que las manos no se tienen que activar, tío Esto es una mano clara Esto es una mano clarísima, tío Es que si activas las manos Muchas veces hay manos por tonterías, ¿no? Igual que nos puede perjudicar Nos puede beneficiar, ¿no? Y no lo considero justo, ¿no? Que nos beneficie por tonterías Pero esta, por ejemplo, tío Es una mano clarísima Y creo que se debería Se debería Sancionar, ¿no? En fin Hemos empatado Pero deberíamos haber ganado La verdad United ha tirado dos tiros a puerta En todo el partido Y nosotros, pues, hemos marcado dos goles En 4-5 Pero hemos tirado tres palos Después de eso que ha sido el penalti No lo ha pitado El gol en fuera de juego Joder, hemos tenido bastantes más ocasiones que ellos Pero bueno Así es Y Esports Tenemos aquí el primer torneo Hemos pasado primero ese grupo Que era lo importante Y vamos a ver un momento aquí La oferta por Laporte Y vamos a rechazar, la verdad Laporte tiene la cláusula De momento con la cláusula se va a quedar, la verdad No tengo prisa por quitársela Si llega alguien que quiere pagar la cláusula Pues ya se la quitaré Ya renovaré el contrato y se la quitaré Y ya está, tío López me ha gustado, la verdad Dolberg, tío Lo he visto lentísimo y sin agilidad ¿Qué agilidad tiene Dolberg, tío? ¿Qué agilidad? 78, joder Se le nota, eh Se le nota que tiene muy poca agilidad, tío A lo mejor para jugar en aficionado Profesional Que hemos estado jugando algunos partidos Ni temperas Pero al jugar en leyenda Ya sí que se nota que es un jugador muy tosco Muy lento, tío No es para nada como Kane, ¿no? Kane es un jugador así Del estilo de Dolberg Pero, joder, Kane tenía mucho más Mucha más movilidad, ¿no? A Dolberg lo he visto un poco lentamente En fin Da igual Lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? Espero que os haya gustado este episodio O sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos en la próxima, cracks Adiós Adiós ¡Suscríbete al canal!